El campo tampoco puede pagar el alquiler. Informe especial de Tomás Astelarra para la luna con gatillo. El último censo agropecuario nacional de 2018 elaborado por el INDEC mostraba que en 15 años habían perdido un 25% de unidades productivas de alimento. Si la comparación se hacía con el censo de 1988, es decir, 30 años, la pérdida era del 41,5%, un promedio de 5.700 unidades por año. ¿Te extraña que esté tan cara la verdura? De acuerdo a los datos de dicho censo, las explotaciones de menos de 500 hectáreas, unas 180.000 unidades que componen el 80% del total, ocupan apenas el 11% de la tierra. Las de más de 10.000 hectáreas, el 1% del total, ocupan el 40% de la tierra cultivada en Argentina. Más de 33 millones de hectáreas, es decir, dos provincias de Buenos Aires. El problema es que por lo general estas grandes extensiones terratenientes se usan para cultivar commodities, soja, trigo de exportación, que ante la falta de dólares por el préstamo del FMI, parecen ahora altamente necesarias y permiten una serie de extorsiones de la agroindustria al gobierno para que conceda políticas como, por ejemplo, el dólar soja. No es casual que el mismo presidente Mauricio Macri, que tomó el préstamo con el FMI, haya suspendido no solo las retenciones al campo, sino todos los controles para evitar la evasión impositiva y la fuga de divisas, en la cual se gastaron casi todos los 45.000 millones de dólares que sorprendentemente prestó el FMI, quebrando todas las reglas de las finanzas internacionales. Eso sin contar el fraudulento préstamo del Banco Nación a Vicentín. En medio de grandes ganancias empresarias, concentración económica y empeoramiento de la distribución de la riqueza, vemos impávidos un país que crece, pero donde los argentines cada vez ganamos menos por nuestro trabajo. Pero hay algo mucho peor, que nuestro alimento está cada vez más caro, ya que no comemos dólares ni soja que va para China, y los pequeños y medianos productores del campo, que producen entre el 60 y el 80% de los alimentos que comemos, están al borde de la quiebra, sobre todo después de la última sequía. La concentración económica, tanto a nivel de producción como de valor agregado y comercialización, influye directamente sobre la inflación de los alimentos. El gobierno este, disque popular, finge demencia e intensifica recorte presupuestario. Mientras tanto, el fabuloso negocio de las exportaciones, la evasión, la fuga de capitales y la especulación financiera dejan a los dueños de la tierra con más margen de ganancia para seguir talando bosques, provocando incendios y subir a la alquiler a los pequeños y medianos campesinos, que en un 80% de los casos no son dueños de la tierra, sino que solo la trabajan. Es por eso que entre tractorazos y verdurazos, esta semana la Mesa Agroalimentaria Nacional presentó un programa agrario para el alimento, con nueve medidas, muchas de las cuales ya fueron presentadas en el Congreso Nacional y, sin embargo, parece que duermen en los cajones. Las medidas son Ley de Acceso a la Tierra Ley de Arrendamiento Rural Ley de Protección de Familias Campesinas Indígenas Creación de una Empresa Pública de Alimentos Plan Nacional de Abastecimiento de Alimentos Ley de Segmentación Impositiva Agraria Plan de Financiamiento Cooperativo Programa Nacional de Impulso a la Agroecología y Plan Nacional de Mercados de Sercanía. Así cuenta la situación Luciana Somulú, parte de las bases federadas, un desprendimiento de la histórica Federación Agraria Argentina, ahora en la Mesa Agroalimentaria Nacional. Fue tan profundo el desmantelamiento de todas las herramientas que tenía el Estado, ya desde la última dictadura cívico-militar, ahora detener eso y revertir los efectos que ha tenido el modelo agropecuario que se impuso, es muy difícil. Y los pequeños productores, campesinos, agricultores familiares, seguimos siendo desplazados por ese modelo. Hay un presupuesto del Estado que va direccionado hacia esas políticas, y hay sectores que ganan, que han ganado y siguen ganando con esas variables macroeconómicas. A nuestro sector, al agroalimentario, se vuelcan esas ganancias extraordinarias de esos sectores que han especulado, que invierten en el mercado financiero, que operan con el dólar, esas ganancias se vuelcan en nuestro sector. En todas las economías regionales se ve, nos desplaza, por eso siempre hemos dicho y seguimos insistiendo con que son necesarias las políticas públicas diferenciadas para nuestro sector. También nos cuenta Ricardo García, productor de Entre Ríos y secretario de la Federación de Cooperativas Federadas, FECOFE, dentro de la Mesa Agroalimentaria Nacional. Bueno, en relación al precio de los arrendamientos y de los alquileres, primero tenemos que decir que, tanto en Pampa Húmeda como en Entre Ríos, hay una estimación que entre el 70 y el 75% de la tierra se trabaja bajo la figura de arrendamientos. Quiere decir que hay un 70% como mínimo de la propiedad de la tierra de gente que no la trabaja y sobre ese 70% ahí está la figura del arrendatario. Lo grave que es producto de la sequía y producto de cómo hemos terminado la campaña 2022-23 es que el precio de los arrendamientos ha subido por un exceso de demanda después de una campaña donde se perdió más del 80% de la cosecha. Esto quiere decir que hay sectores extra agropecuarios que están viniendo a invertir en los lotes, que están viniendo con dineros extra agropecuarios, pules de siembra, fondos comunes de inversión, y que lo que hacen es agravar de una forma drástica y acelerada el proceso de concentración de la tierra y además acelerar el proceso de exclusión de productores que nos lleva después y que termina derivando en un problema demográfico en la República Argentina, donde muchos de los productores que eran productores y que perdieron sus tierras y que no tuvieron la posibilidad de quedarse arrendando esos campos tengan que emigrar a las ciudades, tengan que salir de las áreas rurales. Entonces las áreas rurales terminan operadas por actores que tienen una mirada de renta y de minería y de extracción, digamos, de algún modo extractivista y que poco tienen que ver esas relaciones arrendatario-arrendador con las cuestiones del cuidado del uso del suelo, la sustentabilidad, la rotación, todo lo que hace falta para que este bien común, que es el suelo, termine siendo operado como corresponde y que le demos la oportunidad a generaciones futuras de poder producir sobre esos lugares, sobre esos campos. Estas variables macroeconómicas impactan de una manera muy fuerte en nuestros proyectos, en nuestra capacidad para recuperarnos, para competir en nuestros territorios o hacia dentro de las cadenas con estos sectores. Las tasas de intereses son impagables, no han existido tasas diferenciadas para nosotros, para la producción de alimentos. Hay esfuerzos del Estado que no han impactado como se esperaba y como requiere esta situación. Nos cuenta Pablo Pailole, productor del sur de Santa Fe y dirigente de las bases federadas. Bueno, la situación es muy complicada, o sea, la sequía, si bien, digamos, es general, pero afecta en particular a los pequeños y medianos productores. ¿Por qué? Porque el que tiene mayor capital, el pool de siembra, el terrateniente, por lo general lo que hace va alquilando o trabaja tierra en distintos lugares de la Argentina. O sea, tiene 1.000 hectáreas en La Pampa, tiene 2.000 en Córdoba, tiene 1.000 o 3.000 en Santa Fe, otras tantas en Buenos Aires. O sea, que hay una diversificación del riesgo. En cambio, el pequeño productor, cuando viene una sequía de tal, lo agarra de lleno, no tiene esa posibilidad de diversificar el riesgo. Por lo tanto, la sequía afecta a todo en general, pero en particular, y con mayor virulencia, a los pequeños productores por las razones que comentaba recién. Y se trae una paradoja en este tema, ¿no? Cuando vienen estas cuestiones climáticas, ya sea que venga una sequía o venga una inundación, se produce como consecuencia, después de ese fenómeno climático, al no haber políticas, digamos, de contención de los pequeños y medianos productores, atrás de esos fenómenos climáticos, por lo general viene un gran fenómeno de concentración de la producción y de la propiedad de la tierra, pero particularmente del tema de la producción. ¿Por qué? Porque ese pequeño productor, digamos, que está trabajando en su tierra, que le viene una sequía o le viene una inundación, no tiene cosecha, tiene que afrontar, digamos, un año, un nuevo ciclo productivo. No hay crédito, no hay apoyatura de parte del gobierno, del sistema financiero, por lo tanto, no tiene capital de trabajo para emprender la próxima cosecha. Entonces, ese productor, ante ese desfinanciamiento, producto de la sequía, lo que termina haciendo muchas veces es alquilando el campo, lo da en arriendo. ¿A quién se lo da? No se lo da al vecino, porque el vecino está en la misma situación que él. Se lo termina dando a los pules de siembra, por lo tanto, como consecuencia de esta sequía, lo que se va a producir, y ya se está produciendo, de hecho, una fuerte, fuerte concentración. ¿Y a mí? ¿Qué me importa? Dirá un urbanita o alguien que no agarra la pala y va directo al supermercado a buscar su alimento. Digamos, la inequidad que hay entre los diferentes actores actuando sobre la demanda de tierras, no es lo mismo un productor tambero de 50 hectáreas o de 200 hectáreas que tiene que competir para una pequeña expansión con un fondo común de inversión que lo desplaza y que, en definitiva, además, de que esa concentración no solamente concentra la tierra, sino que concentra la producción, concentra el agregado de valor, concentra la cadena comercial y genera un efecto inflacionario, un efecto de levantamiento del precio de los alimentos, precisamente por haberse concentrado los suelos. En Entre Ríos, por caso, tenemos camiones de General Rodríguez que vienen a buscar leche a Villaguay, vuelve la leche a General Rodríguez en el camión, a Granel, se envasa en General Rodríguez y vuelve el sachet a venderse a Villaguay. Eso lo provocó la concentración de tierras que derivó en una concentración de la industrialización, que derivó en la concentración de la cadena comercial y que derivó en un aumento de precio que, en definitiva, despejadas las variables centrales, terminó perjudicando al productor que estaba instalado en una región rural, promoviendo el desarrollo de una región central, de una provincia determinada, y también, en la otra punta de la ecuación, el consumidor que tuvo que pagar todo ese precio que es producto de la concentración. En definitiva, la falta de una política que contrarreste la concentración de tierras y todo lo que la concentración de tierras deriva, hace que los gobiernos de diferente signo político, que no estén dispuestos a dar un paso en este sentido, estén, de alguna manera, pegándose un tiro en el pie. ¿Y las organizaciones populares qué están haciendo? Una es, o sea, haciendo circuitos cortos, no por distancia, ¿no es cierto?, sino circuitos cortos porque hay menos incidencia en el precio de los intermediarios, entonces, el alimento llega, sin todo ese plus que le va agregando al intermediario, llega directo del productor al consumidor. Cuando hablamos del productor, pensamos en que son cooperativas, que son organizaciones, que fueron conformando cooperativas, entonces, también hay una, se busca un bien común, un bien común para los asociados a la cooperativa, pero, en estos casos en los que se procura producir alimentos y llegar al consumo con precios populares, también hay una conciencia muy importante y el objetivo principal es mejorar el precio del productor, pero también producir alimentos sanos y mejorar el precio al consumidor. La instalación de mercados populares, de almacenes, de mercados populares, la organización que se fue consolidando, se fue fortaleciendo, las organizaciones de productores y las organizaciones de consumidores se fueron fortaleciendo y fueron fortaleciendo estos entramados socioeconómicos, estas redes, cuando hablamos de redes hablamos de personas y hablamos de una logística también territorial que fue permitiendo que el alimento llegue desde los territorios a donde se produce al consumo, en las ciudades principalmente, es más fuerte el consumo. ¿Y el Estado puede ayudar en algo? ¿Cómo se podría solucionar el problema este del fenómeno de la concentración de la producción? Centralmente, nosotros lo que decimos de base federada es a través de políticas públicas diferenciadas. Nosotros decimos la política pública diferenciada, o sea, que se trate de manera distinta al pequeño productor, del gran productor, del pool de siembra, del gran terrateniente, es lo que debería pasar para evitar la concentración. O sea, tiene que haber una profunda regulación del Estado. Hoy, lo que impera en la actividad agropecuaria, centralmente en Pampa Húmeda y en general en todo el país, es lo que regula la política agropecuaria es el libre mercado. O sea, el libre mercado es que no hay regulación, entonces, el que tiene mayor poder financiero se queda con la explotación se queda con la tierra, ¿no? Hay dos tipos de medidas, yo digo, una que son las urgentes y que son vinculadas a la sequía, que son necesarias para que podamos encarar un nuevo ciclo productivo. Las otras son las de fondo, las estructurales. Mientras no existan estas políticas de Estado, o sea, pensemos en que no podemos, necesitamos que dejen de ser esfuerzos aislados de distintas áreas del Estado o de distintos funcionarios que en todos los ministerios existen. Esto tiene que ser una política de Estado, tiene que trascender un gobierno y tiene que consolidar todos esos entramados y esas iniciativas que han demostrado ser exitosas y tener un impacto positivo en los productores y en el consumo, en el consumidor. Ahora bien, ¿van a tener un impacto en el corto plazo? Podrían tenerlo, podrían tenerlo si se direccionan a fortalecer aquello que ya está en producción. Los productores y las cooperativas que ya estamos organizados, que ya estamos produciendo alimentos, que ya tenemos habilitaciones, instalaciones. Si se facilita que a todo este sector llegue financiamiento, lleguen condiciones para permanecer en la tierra, para mejorar la infraestructura y se pone también el eje en mejorar las condiciones de logística del transporte en nuestro país. La distribución está muy concentrada y es muy rara en nuestro país. Nosotros tenemos que consolidar y fortalecer corredores para que los productos regionales puedan llegar a los centros de consumo y que esos productos regionales que llegan a los centros de consumo sean los productos de la economía popular, de la economía social y solidaria, de las cooperativas, de las organizaciones. Es central que la Argentina tenga una nueva ley de arrendamientos y esa ley de arrendamientos primero que nada tiene que proveer de el suficiente consenso político de las distintas fuerzas políticas y tiene que redefinirse el sujeto agrario porque se ha de alguna manera incurrido en una forma muy heterogénea de producir. Hoy tenemos distintos tipos de producción, distintas distancias al puerto, distintos modelos de arrendamiento propiedad. Hay mucho, digamos, hay mucha heterogeneidad en el sector productivo y una nueva ley de arrendamientos tiene que entender sí o sí esa heterogeneidad. Pero hay transversales a una ley de arrendamientos que tienen que ser respetadas y que tienen que estar digamos como ejes rectores de esa nueva ley. Me animo a decir que la sustentabilidad de los bienes comunes después llamados recursos como suelo y agua tienen que estar ahí, tienen que estar los sistemas de rotación debidamente establecidos, tienen que estar controlados por el Estado, tienen que estar diseñados entre entidades de productores y el Estado. Tenemos que tener de alguna manera la forma de poder frenar los procesos de degradación de suelo. El Instituto de Suelos del INTA Castelar, un instituto de relevancia internacional, ha publicado que perdemos cerca de 200.000 hectáreas anuales en la Argentina, producto del modelo productivo que estamos aplicando. Eso es un insumo para la redacción de la nueva ley. Me animo a decir también que las escalas de los arrendamientos no deberían tratarse de la misma manera entre ellas y hacer más partícipe al propietario del campo del riesgo de la inversión, ya que es una inversión a cielo abierto, con riesgo financiero, etc. Y siempre lo asume el productor y nunca lo asume el dueño del campo que tiene precios de alquileres en una moneda fija. Creo que hay que ir y hay que volver a alguna instancia de debate y discusión como un nuevo Congreso de la Tierra, donde tengamos la parte científica, comercial, parte estratégica, la parte de desarrollo, donde participan las universidades, donde participan las diferentes fuerzas políticas y empecemos a darnos los argentinos una norma actualizada para poder tener uno de los recursos más importantes que tenemos produciendo, generando más que crecimiento, desarrollo, empezar a desandar de alguna manera y a desarmar todo este proceso de concentración de tierras y demográfico. Es por eso que entre tractorazos y verdurazos, esta semana la Mesa Agroalimentaria Nacional presentó un programa agrario para el alimento con nueve medidas, muchas de las cuales ya fueron presentadas en el Congreso Nacional y sin embargo parece que duermen en los cajones. Las medidas son Ley de Acceso a la Tierra, Ley de Arrendamiento Rural, Ley de Protección de Familias Campesinas Indígenas, Creación de una Empresa Pública de Alimentos, Plan Nacional de Abastecimiento de Alimentos, Ley de Segmentación Impositiva Agraria, Plan de Financiamiento Cooperativo, Programa Nacional de Impulso a la Agroecología y Plan Nacional de Mercados de Sercanía. El campo tampoco puede pagar el alquiler. Informe especial de Tomás Astelarra para la Luna con Gatillo. Búscanos en www.lalunacongatillo.com Suscribite a nuestro canal de YouTube, ponle me gusta, tirá unos manguitos, pero sobre todo, ya sabés, agarrá la pala que tenemos que construir entre todas otro mundo posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!